Un momento para reflexionar, para discutir, para socializar planes, estrategias exitosas en todo el territorio nacional aplicadas a nuestra región con unos invitados especiales del nivel nacional y del nivel departamental una alianza estratégica en donde ha venido participando la UNICEF, el Bienestar Familiar, por supuesto el Ministerio de Educación la Fundación Plan por la Niñez en Colombia, instituciones que nos arrojan líneas bases, estadísticas, cifras conocimiento que nos aporta por supuesto para que el departamento del Huila siga movilizándose alrededor de la búsqueda de la calidad educativa en los más chiquitos del departamento, los niños de 0 a 5 años, nuestra primera infancia son no solamente el futuro de nuestro territorio sino el presente de nuestro diario vivir y nuestra columna vertebral en búsqueda del desarrollo regional La Gobernación nos presenta un balance muy muy interesante del apoyo que se ha podido realizar durante estos cuatro años en relación con los temas de educación inicial que es el objeto de esta reunión y en general sobre los temas de educación creo que el esfuerzo que ha hecho la gobernación y el territorio es determinante para avanzar en el desarrollo de los niños y niñas en primera infancia los retos que tenemos como comunidad frente a los temas de educación inicial por un lado es efectivamente vincular a las familias en esos procesos educativos lograr que ellas sean conscientes de la importancia que tienen que los niños se vinculen oportunamente al sistema educativo y que los apoyen de manera constante y continua para que ellos puedan vivir toda su trayectoria educativa Tienen un impacto muy grande porque se vuelven oportunidades para la formación, la reflexión para el compartir experiencias entre los docentes y eso hace mucha falta cuando no nos encerramos en la práctica propia de la institución entonces compartir reflexiones es un proceso muy importante en esa formación, en ejercicio de los docentes En la educación inicial tenemos unos retos muy grandes, estamos avanzando mucho no basta con que se expidan las normas sino que eso hace que nosotros desde las prácticas tengamos que empezar a hacer transformaciones entonces pues es necesario seguir avanzando, reconocer las experiencias de los docentes, identificar oportunidades